Escuela 119 cumplió años. Se realizaron hoy las actividades relacionadas con los 80 años de la institución. Se hizo una marcha para retomar los valores fundamentales de la vida en sociedad. Esta misma marcha se realizará por la tarde. La Escuela 119 es la más antigua de la ciudad de Cutreco.